En el caso, por ejemplo, de mi pueblo, pues vamos ya a un tema que no tiene vuelta atrás, que es la privatización de los terrenos municipales, y la venta inmobiliaria y la especulación. Y eso cómo se va a poder revertir si las políticas van a lo contrario. Personas que huyen de un mercado laboral de mierda, de unas situaciones cada vez peores en los entornos urbanos, una economía industrial que se está desmontando. Los alimentos que utiliza la humanidad, los que sí llegan a la boca del consumidor, los que no son productos de especulación en el mercado internacional, los que no van a la basura, el 75% de esos alimentos de los que llegan a la boca del consumidor están producidos por pequeños agricultores, y agricultura familiar. Esa realización del neocampesinado, de la agroecología, y que es posible, y que llevamos 27 años, que no nos hemos arruinado, que seguimos aprendiendo. Ya nos han cambiado nuestra libertad por la dependencia tecnológica, y el capitalismo ya nos explodió, la naturaleza, la tierra, el amor. ¡Ya lo tenéis! Ya nos han cambiado nuestra libertad por la dependencia tecnológica, y el capitalismo ya nos explodió, la naturaleza, la tierra, el amor. Fui un trillero, fui un pribero, he comunicado y averguido. Ganadئos de leninés, mano de obra barata, he sido en la gran ciudad, todo para alimentar a la parado industrial. Ya nos han cambiado nuestra libertad por la dependencia tecnológica Y el capitalismo ya nos expolió la naturaleza, la tierra, el amor Ya nos han cambiado nuestra libertad por la dependencia tecnológica Y el capitalismo ya nos expolió la naturaleza, la tierra, el amor Ya nos han cambiado nuestra libertad por la dependencia tecnológica Y el capitalismo ya nos expolió la naturaleza, la tierra, el amor La naturaleza, la tierra, el amor La naturaleza, la tierra, el amor Muchas gracias a todos los sabios y sabias que han venido a compartir su conocimiento y su amor por la naturaleza y por la humanidad Gracias a todos por hacer grande esta ilusión ¡Viva Piñel! ¡Y vivan los pueblos! ¡Viva Piñel! ¡Gracias!